Buenos días a pesar del frío. Esto es una planta de hierba pamplina. Y algunos diréis, joder, este no tiene otra cosa que hacer. Pues la verdad que por trabajo no me falta. Pero estas cosas, a veces, es que en esta afición somos muy chiribitas. Y lo que nos da el campo y es gratis, no lo valoramos. Y a veces se pregunta con qué se pigmenta, que qué tipo de hierba, que qué tipo de planta. Pues esta es una hierba pamplina, en la cual, en las zonas húmedas, como es esta finca y demás. Pues mira, mira cómo está. Y esto, esta hierba, esta planta, para nuestros canarios y como ceban, es una pasada. De esto, efectivamente, en la Gran Vía o en las Ramblas de Barcelona no se encuentra. Está claro, eso está claro. Eso para cuatro privilegiados que vivimos aquí en la zona rural. Y bueno, una panorámica de todo el... Como está. Pero que aunque me guste, para los pájaros no me gusta, porque es una planta invasora. ¿Vale? Con esto creo que os vale. ¿Vale? Gracias.